¡Uno, dos, tres! Bueno, aquí estamos en la entrega formal de la llave de Rosario, bueno, que se ha comprado su primer apartamento, ¿verdad? Su primera casa aquí en Las Vegas y en su vida, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Así es, así es. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. La historia de Rosario es muy peculiar cuando te ponen la piel de chinito porque me estaba diciendo Rosario que hace rato nos estaba siguiendo en las redes, en YouTube, ¿verdad? En YouTube y en Facebook también. En YouTube, en Facebook. Él nos buscó porque es difícil de confiar en una persona que tú veas en Facebook, YouTube y bueno, será eso cuando hay más de 15 mil realtos por ahí para poder seguir y para poder decidirse por quién vas a trabajar, ¿verdad? Exactamente. En el caso de Rosario, estaba comprando casa en el 2021. Cuéntanos, Rosario, ¿qué te pasó en el 2021? ¿Por qué no compraste casa? ¿Y por qué la mayoría de las personas que todavía no han comprado casa esperando que ese interés baje? Cosa que tú tuviste la oportunidad de experimentar en el 2021 los intereses más bajos en la historia de los 100 años de Estados Unidos. ¿Por qué no compraste casa en ese 2021 cuando tenía los intereses al 2, 3 por ciento? La realidad es que no, no se pudo porque había muchas ofertas que daban más del 20 por ciento del total del valor de la casa. Entonces, para mí era como que muy imposible. Era muy imposible ofrecer más de lo que valía la casa. Más aparte, un down payment que realmente no me sentía cómodo. Entonces, en ese momento yo me eduqué, me informé, vi varias opciones. Para mí lo más importante es educarse y estar listo. Cuando sientas que estás listo, ve por ellos. Buscar ayuda profesional, un buen equipo como lo que es el de Juan Carlos Carrera, Pedro, que me ayudaron muchísimo. Johnny también, en este caso, que es el prestamista. Todo fue súper rápido. En mi caso fue menos de un mes que hice esta compra y realmente me siento muy feliz, muy agradecido con todos ellos. Entonces, cuéntanos por qué estuviste subiéndonos en las redes, en YouTube y en Facebook por más tiempo de lo que duró el proceso desde que decidiste contactarnos y hoy te estamos entregando la llave. Ha pasado casi menos de un mes. Desde que eso pasó, te tomó quizás más tiempo por la indecisión porque te pasó lo que la mayoría, yo te estoy diciendo de que mi base de datos es de más de 20 mil personas y la mayoría está esperando a eso que tú paraste en el 2021 y no pudiste comprar casa. Y eso es lo que tratamos de explicarle a todas las personas, que cuando eso sucede es cuando menos oportunidad usted tiene para poder comprar una casa. Bueno, Pedro nos va a decir ahora todos los detalles de cómo fue el proceso, de cuánto dinero nos ahorramos, cómo fue el proceso que fue con Pedro prácticamente. Porque hasta ahora, hace cinco minutos atrás, que yo conozco a Rosario, nunca nos había visto, pero ya Rosario tenía la conciencia de que, bueno, ya había visto muchos casos. Esa parte donde yo digo, usted va a estar aquí en la parte de la pantalla, esta es la parte que ahora está experimentando, Rosario. Así que muchas personas que nos están viendo en estos momentos, me imagino que tienen muchas preguntas y, bueno, él se fue educando con nosotros. Y él estuvo comparando, me imagino que me siento afortunado, la verdad que muy agradecido también, Rosario, de habernos elegido, ¿verdad? Porque me imagino que la decisión más importante que estás tomando en tu vida, bueno, está en manos de quién? Una persona que no conoces. Y me gustó algo que estábamos hablando hace unos cinco minutos atrás, aquel paso, aquel momento que le hizo a Rosario decidirse por el equipo de Juan Carlos Carrera. Dice que nos estaba siguiendo en YouTube y es una de las personas, como yo, que leo hasta las letras chiquitas, todas las cosas. Y ahí, él estuvo leyendo los comentarios de YouTube que hacía. Parece, alguien comentó, yo no lo digo todas las veces, pero bueno, yo soy originario de Cuba y Rosario es de México, ¿verdad? México. ¿Qué parte de México, Rosario? Jalisco. Jalisco, no te rajes. Muy agradecido estoy yo con México, la verdad que fue el país que me abrió las puertas cuando salí de Cuba. No tengo nada más cosas buenas que decir sobre México y sobre su gente porque la mayoría, las personas que confían en el equipo de Juan Carlos Carrera son de México. Así que, gracias México, gracias Rosario y todas aquellas personas de Latinoamérica que nos siguen. Porque ese fue el comentario que Rosario dijo, ¿sabes qué? Esas personas me parece que ayudan a todo el mundo, no importa de dónde usted venga. Me imagino que, por supuesto, que nos sentimos a veces confianza con una persona que sea de nuestro país, quizá de nuestra ciudad. Sin embargo, Rosario nos confió, una persona que no era de su país. Y fue un comentario que hizo alguien que dijo, oye, me siento orgulloso de que un cubano esté ayudando a tantas personas. Y yo, que personalmente respondo todos los comentarios de YouTube, dije, bueno, no solamente a los cubanos, sino que ayudamos a todas las personas de América Latina. Porque sí, son muchas personas, puedes ver todos los videos que nosotros tenemos por ahí, de cuántas personas de América Latina nosotros ayudamos. Y estoy haciendo este comentario porque la verdad que estoy diciéndolo y mi piel se pone chinita, porque esas cositas son las cosas que hacen a veces a las personas que hacen sus sueños realidad. Y es que tenemos una cultura, un equipo, estamos todos enfocados en ayudar a la comunidad latina a cumplir su sueño americano. Esa es nuestra misión, ese es nuestro lema y ese es donde todo nuestro equipo tenemos nuestro foco. Fue así, Rosario, ¿eh? Así es, y le recomiendo 100% total el equipo de Juan Carlos Carrera. Rosario, pues muchas gracias por esas palabras, porque la verdad que nos llenan. Cuéntanos cómo fue el proceso, porque ya te digo, hasta ahora fue que me conociste. Llevas conociéndome mucho tiempo, me imagino, por las redes, pero casi todo el tiempo fue con Pedro, el tamista, acá la parte de Transaction. ¿Cómo fue ese proceso en menos de un mes? ¿Qué sensación llevaste viniendo de otras experiencias con otros Real Estate? ¿Nos puedes explicar un poquito más? Así, yo tenía, anteriormente había yo aplicado para un préstamo, pero no me sentía ya en confianza, porque cuando yo tenía una duda, alguna pregunta, no me correspondían, sino que hasta una semana después o al tercer día. Entonces, yo no me sentía como que un cliente valorado. Después fue que escuché a otras personas en la radio, otros grupos, pero al final de cuentas me decidí por ustedes, por su equipo, y mandé un mensaje, recuerdo, un sábado, ese mismo día en la tarde me respondieron, ¿en qué te podemos ayudar? El lunes yo ya tenía una cita con el prestamista, el martes yo ya tenía una cita con Pedro aquí, que me mandó el listado de las casas, el viernes, sábado, yo ya estaba viendo casas, el sábado metimos una oferta y es todo rápido, en menos de un mes, 28 días exactos para encontrar tu casa y ya darte las ya, ¿verdad? Así es. Me complace mucho. Primero, quiero agradecerle a Dios, porque Dios es quien hace esas conexiones, Dios es quien hace posible esos sueños en realidad. Por eso, primero, gracias a Dios. Gracias a Rosario, porque sin la confianza de Rosario, pues esto no se pudiera hacer realidad. Gracias a todo mi equipo, porque atrás de esto hay un gran equipo, la verdad que estoy súper orgulloso de eso y la verdad que muchísimas gracias y gracias a todas esas personas que dan like y comentan, porque eso fue lo que hizo que Rosario nos conociera en Facebook, en Google, en YouTube y Dios es grande. Y empieza con un like. ¿Cuántos like nos diste? Viste varios videos. Viste varias ideas. Entonces, fíjate, dale un like, porque a lo mejor eso fue lo que Rosario hizo que pudiera llegarle ese video y por eso hizo que Rosario ahora me pudiéramos entregarle la llave de su casa. Ahora sí quiero, Pedro, que nos cuente cómo fue la negociación. Esto es un apartamento que es por debajo de los 300 mil dólares. De hecho, es uno de los apartamentos que veo que cuando tú vas a entrar, es uno de los únicos que he visto que tiene un touch screen. Enseguida me salió una persona porque me vio, tiene mucha seguridad, una muy buena área. No sé, van a ver por ahí algunas imágenes de esta parte de acá. Pedro, cuéntanos cómo fue el tema de la transición, cuánto pudimos ahorrarle. Bueno, es un townhouse, debe ser un departamento rural. Es un townhouse, la localización excelente, muchísima seguridad. Obviamente a él le gustó, la propiedad obviamente está en excelentes condiciones, todo está muy bien. Las personas que estaban vendiendo la propiedad eran personas con las que habíamos trabajado anteriormente y no dudaron cinco minutos. De hecho, bueno, después durante la negociación también, el appraiser llegó unos 2 mil dólares menos de lo que obviamente habíamos puesto en la oferta original para comprar la casa. Y bueno, al final dividimos la mitad del negocio, ¿no? Nos descontaron mil dólares de lo que habíamos negociado de gastos de cierre. Nos bajaron los 2 mil dólares del precio de la casa. O sea, obviamente ahí salimos ganando mil. O sea, al final cerramos el 275, nos dieron 3 mil de gastos de cierre. La garantía, el home warranty también para que Rosario tenga todo su aire acondicionado. Guarajire tratamos siempre de garantizar que todas esas cosas queden protegidas, al menos durante el primer año, para todos nuestros clientes. Como conocíamos también al vendedor, la comunicación fue bastante rápida, todo el proceso fue excelente. Y bueno, gracias a eso estamos aquí. Y gracias también a Rosario porque ya venía prácticamente sin inseguridades. O sea, cuando una persona ya viene con estas condiciones, que viene con la disposición, que ya sabe lo que quiere, que ya sabe cómo está el mercado, que ya conoce. Obviamente se le facilita mucho más poder comprar. Y bueno, ese es el resultado. Y ese es hoy la entrega de la llave dorada, diploma dorado. ¿Dónde está la botella dorada? Ah, la botella dorada la escondí porque me la dieron a mí. Está por aquí atrás, está escondida. Pero bueno, Rosario, muchísimas gracias. Gracias por confiar en nosotros. La verdad es que todo fue muy rápido. Espero que esta experiencia haya resultado tan buena que en un año ya nos estés llamando para comprar la segunda casa. Sí, esperemos que así sea. O hay muchas personas que le tienen miedo a estas propiedades. Y sin embargo no conocen que estas propiedades muchas veces son las mejores para rentar. Este tipo de propiedades no tienen vacancia, están el año entero rentadas. O sea, que usted se compre esto hoy, el año que viene, en un año y un día, usted ya se puede estar comprando una casa. Esta propiedad la utiliza como una propiedad de renta. Y ya usted en vez de una, en un año tiene dos. Una decisión muy inteligente de parte de Rosario. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias. Y felicitaciones. Gracias. Algo importante que dice Pedro y es buscarse un equipo de Real Estate que tenga el tiempo. Con Rosario fue bien rápido. Y aparte los otros realtors. A la hora de la negociación pudiera haber varias ofertas. Pero cuando un realtor ve que tiene un equipo, que somos gracias a ustedes, el top 1% de todos los realtors acá, tiene la confianza de que no le vamos a hacer perder su tiempo. Entonces, nosotros ya sabíamos, teníamos buenos bancos que habían calificado a Rosario. Buenos intereses. Bastante competitivos con respecto a la mayoría de los bancos. Bueno, como estamos en Las Vegas, tuvimos que pasar las cámaras para interiores de la propiedad. Porque hay un buen aire acondicionado acá. Y bueno, ahora vamos a pasar a la entrega formal de la llave, el diploma y la botella dorada. Aquí está la llave dorada. Este es el símbolo de ese sueño americano. Ese sueño que Rosario siempre anheló. Y bueno, para nosotros es tremendo placer poder haber hecho ese sueño realidad. Esto no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que acaba de hacer Rosario. Confiar en nuestro equipo y bueno, hasta que se pudo hacer realidad. Verdad que acá te entrego esta llave formal, esa entrega formal del sueño americano. Y por acá tenemos el diploma, que es el agradecimiento de mi equipo. Porque no solamente es Pedro, Lissé, Juan Carlos, también hay muchas otras personas que están ayudando. Porque nuestra misión es ser el equipo número uno cuando usted esté pensando en comprar o vender. Así que llámenos para que su sueño sea realidad. Y en agradecimiento de todo ese equipo que está detrás de la cámara. Acá le entregamos el agradecimiento, las felicitaciones a Rosario. Así que Pedro, poseemos para la foto. Y por supuesto, aquí tenemos la modelo con la botella dorada, que es el símbolo de festejo de este momento tan importante. Así que gracias por confiar con nosotros. Y ahora vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la casa. Uno, dos, tres. Si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y dé la mano. Con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Y si te estás preguntando ¿Cuánto su consulta está costando? No esperes que admínate mal Rosario, entonces ¿Recomiendas o no recomiendo al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado Si buscas una casa a comprar El equipo siempre te va a ayudar Si buscas una casa a vender Un buen servicio vas a tener El equipo de Juan Carlos Carrera Siempre dos servicios de primera Si estás buscando un buen paisano Alguien que te ayude y de la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano ¿Qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes Por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado En la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.